La Procuradora de Medio Ambiente María Brito, la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, Policía Nacional y otras autoridades locales se reunieron con propietarios de centros de diversión y expendio de bebidas alcohólicas. Realmente esto es lo que ha motivado esta reunión, este encuentro con todos los dueños de negocio, los propietarios de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Es tratar de interactuar, de orientarlo una vez más a fin de lograr que ellos puedan seguir operando, pero dándole tranquilidad a los vecinos, que ese es nuestro objetivo, no es reprimirlo, no es hacerle daño, es concientizarlo a fin de que cada quien pueda entender su rol, de preservar lo que es el derecho a la paz de los demás, eso es lo que nosotros queremos. No andamos buscando represión, sino ayudarnos, interactuar y educarnos cada quien. Nosotros a solicitud de los dueños de bares, discotecas y drines de aquí de la provincia de Duarte, a solicitud que se hiciera en una reunión anterior al director regional noreste de la Policía Nacional, que es el general Suardi, le habían solicitado que se incluyeran los diyokis y otros dueños de establecimientos que no estuvieron en la primera reunión, para que conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, se le diera una charla sobre los daños que produce el ruido excesivo a la salud de los seres humanos. Por eso se organizó esta actividad. Y como hay intrusiones de trabajar en contra de los desórdenes que tiene alguno negocio, que ocupa los espacios públicos, que tiene la música en una forma desorbitante, primeramente nosotros estamos haciendo reuniones con los dueños de negocios, interactuando con ellos y haciéndoles de conocimiento las violaciones que ellos están haciendo, para que corrían esa situación. Para entonces nosotros, cuando iniciemos los operativos en esa área que nos faltaba, no se sientan afectados, ni se sientan que estamos oprimiéndolos. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar velando por el cumplimiento de lo establecido en la ley. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.